Ante el incremento de contagios de COVID-19 que se ha registrado en las últimas semanas, esto en el país, en torno a este tema se refirió el alcalde de la ciudad, Ricardo Quiñones, indicando que hasta el momento en la metrópolis se ha registrado un 25% de positividad del virus, sin embargo mantienen una vigilancia epidemiológica. Nosotros mantenemos no solo una supervisión, la positividad en la ciudad de Guatemala está en el rango del 25%, va en descenso, eso es importante hacerlo notar y por supuesto las fiestas de fin de año causaron un leve incremento. La buena noticia es que no tenemos casos graves, no hemos recibido reportes como se escuchaba en las épocas duras de los contagios, nosotros seguimos en lo que es la labor de poder entregar la caja médica, nuestros centros de bienestar respiratorio, los que son de carácter permanente están funcionando y tenemos siempre en las alcaldías auxiliares un grupo de apoyo que lleva y tiene los equipos para poder llegar al vecindario y apoyar con lo que es la caja médica que ha sido siempre muy efectiva y como se dice también más vale prevenir que lamentar y mantenemos siempre un esfuerzo de alerta en la población. Cabe destacar que en torno a este tema también el ministro de salud Francisco Coma indicó que repunte de contagios podría observarse en la segunda semana de enero, esto debido a las diferentes reuniones que se llevaron para las fiestas de fin de año. Para Nuevo Mundo Noticias, Ángel Vázquez.